Bueno, venga, presento. Estoy con Rafa, Nenji Uchiwa, José Miguel, Brian y Aitor. O sea, es Brian. El Brian es con una nueva cuenta que tiene. Vamos a jugar a buscar y destruir. Con la nueva cuenta que tiene el Brian, que se llama Nenji Uchiwa. Es un nombre chico, un japonés, ¿no? Brian. Ah, no, pero si el Brian está aquí, tío. Brian, yo pensaba que eras tú el otro, el Nenji Uchiwa. ¿Quién es ese, tío? Vale, mira, si no sé ya ni dónde estoy. Buah, tengo la sensibilidad de droga. Aquí al fondo, Aitora. La sensibilidad de droga. He cargado uno ya, eh, ahí. ¿Ahí? Vale, vale. Vamos a ver, tenés cuidado ahí en A, porque me parece que están todos en A, eh. Vale, tengo una aquí, le estoy tocando. En A no hay nadie, eh. He mirado yo y no hay nadie en A. Por ahora. Ah, mira, lo troleo, lo troleo. ¡Qué troleado! ¡Qué troleado! ¡Le voy a pegar ya, vale! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mira que lo he dicho! Digo, voy a trolear a alguien aquí. ¡Hostia! Me ha matado el campero este que había aquí con la escopeta, tío. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué campero! Ni se le veía, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que he troleado a una zorra. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pon la cámara de Aitor! ¡Mira, mira! Está troleando a este. ¡No, no, no lo mata! ¡Oh! ¡Gibito! Este es Aitor. He troleado yo a un hijo de puta, ¿sabes? Y has troleado a otro. ¡Estaba detrás de este! ¡Estaba detrás de este! ¡Es el que me ha matado! ¡Es el que me ha matado! ¡Es el que me ha matado! Toma el bolso de la cocaína, venga. Toma la bolsa de la cocaína. ¿Eh? ¡Je! ¡Je! La bolsa de la cocaína. ¿Y... ¿Y la marihuana? ¿Eh? ¿Que la tienen por ahí guardada? Yo tengo... ¡Manchir ninja, cojones! ¡Yo lo tengo! Eh, ha dicho que este está... ¡Se esconde bien! Sí. ¿Tú ha estado mañana? ¿Tenéis cuidado con los remedarios, Brian? O el lunes... Al campo que está cerca, ¿eh? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Está arriba, ¿no? ¡Arriba la casa! ¡Arriba la casa! ¡Arriba la casa! ¡Arriba la casa, padre! ¡Esta arriba! ¡Se esconde, ¿no? ¡Está aquí, amigo! ¡Venga, rati hija de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Está arriba en la esquina, sabes? ¡Las zorras! Yo ya disparo por disparar, porque creo que hay una ahí en la esquina otra vez. Matad, matadlo. Pero no lo matéis, cojones. Hombre, si lo mata a todos, hijo mío. Yo pues largaro. Hostia, se han cargado. Que va uno por detrás, pues, trae con Franco. Sí, sí, sí. Vale, hija. Me está disparando, chaval. No se ha metido. Si es que no lo veo. ¿Y yo qué, qué ando? ¡Deprisa! Vamos, Canu. No nos mates. Tío, pero ¿dónde se ha metido? Ya, ya, ¿dónde se ha metido, tío? Me lo he cargado. Madre mía, no hay nadie para mí. Ten cuidado, que hay otro, ¿eh? Falta uno. ¿No? Sí, falta uno. Cabo en la puta, tío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quedo yo solo, Dios mío. Madre mía. Se han cargado todos mis compañeros. ¿Dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba, tío? Estaba ahí dentro de las copillas. Ay, qué rabia. Ahí poniendo copillas. Me quería trolear, tío. De guateque, de guateque estaba. Trabá, mis cojones. No, ya he visto y punto. No, no, que no lo he visto. No lo he visto. Vaya mierda. Esto no son tan tontos, tío. Tengo a W. Joder, tío. Pupolo. Pupo, puerto. Venga, da la cara, tío. Cuidado con la franca, eh. Hay otro. Hay otro. Este ya lo rajao. Tengo igual que Madrid. ¡No lo he rajao! ¿Qué dices? Qué falso, Dios mío. Qué falso, tío. Qué falsante, Dios mío. No lo he rajao. Me está diciendo que no lo he rajao, ¿vale? Falta el Brian y el Jose, tío. Y el Rafa. Madre mía. El Jose me parece que... Oye, están atrás de donde el baraje campeando. El Jose lo ha visto, me parece, por ahí. Venga, uno fuera. Buena. Y hay otro, eh. La ha cegado, la ha cegado, pero no sé yo. Vamos a ver. Jose, buena. Uf, madre mía. Si lo tiene ahí. Lo está cegando a todos. Ya se lo ha cargado el Rafa, ¿no? A ver si es que no sé. Es que como está el Brian... Están todos aquí, no sé... Ahí, 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 ahí. Qué cojones. Lo he matado. Buena, Brian. Buena, venga. No le llega a matar. Se ha llevado a la tumba el Brian. Ahí está, sí me gusta. Ahora falta el Jose. A ver el Jose también lo que hace. Bomba desconectada. Eliminación todo. Bien. Gracias, Rafa. Tenías uno ahí para matarlo y no lo mata. Yo no he rajado a una zona de mierda. Bueno, Brian. ¿Dónde vas con las duales? ¿Se piensa que es el Green Evil? Venga, ya. Vale. Oye, oye, Cano. Dime, dime. ¿Te digo un truco? ¿El del almendruco? Mira, Start, arriba, X, arriba, X. Arriba, X. Arriba, X. No, mira. Start, arriba, X, arriba, X. Y tuve porno también. Ahí en la... Aquí hay uno en la bomba. Aquí hay uno en la bomba. Tenés cuidado, tío, que no os maten, ¿eh? Que no os mate. Vale, voy a matar. Pensá que he matado a Cano. A esa forra, venga. Pensá que hay que ser cuidado. Y pensá que lo iban a matar. Yo ya he matado a una forra que había aquí. ¡Bajena! Mira bien por las esquinas, ¿eh? Hay 100 remedarios por ahí, ¿eh? Ya está, ya lo habéis cargado. Buena. Claro, ya lo he cargado. El José. A ver... Aquí hay uno, ¿eh? Tú vamos todos a un lado. Bueno, vamos a buscarlo. Sí, ahí, ahí. Le damos. A ver, lo habéis visto, lo habéis visto. Matadlo, matadlo. Aquí, 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 aquí. No lo hagas. Pero no, mate. ¡Cojones! ¿Qué quieres hacer con nada? Lo quieres ir trolear. ¡Pajones! ¿Querías trolearlo? ¡Cojones! Por eso llego yo y hago así, mira. ¡Muere rrrrrrr! ¡Hijaputa! ¿Qué pro que eres, macho? Eso no se piensa. ¡Muere rata! Eso no se piensa. Eso se hace. Estar arriba, x, arriba, x. Arriba, x, x, arriba. Si es que me estás mareando. No, a ver, eh. Estar arriba, x, arriba, x. Me fijaste la polla, que no vas a trolear a nadie, coño. Me he pesado. ¿Queréis trolear uno? ¡Vamos a trolearlo, venga! Yo si veo uno, lo troleo. ¡Venga! ¡No, mierda! Este no puede trolear, venga, de cara me lo caro. La pinta, la niña. ¡Bah! ¡Ah! ¡Madre mía, madre mía! ¡Tengo una V! ¡Tengo una V, venga! Me saco una V. Esta la rajo, ya verás, ya verás. ¡Madre mía, qué trolear le voy a pegar aquí! ¡Venga, pues! ¡Venga, muere, zorra, venga! ¡Te rajo! Mi cazador no se ha llevado ninguno. ¿Qué dices, tío? Están campeando ahí en la casa. Están ahí arriba. Ya verás, los rajos, ya verás. ¡Venga! ¡Toma el por culo! La bolsa de cocaína. ¡Madre mía! ¡Buena, Brian, tío! ¡Venga, la TATIR! ¡Uy, maricón! ¡Ya estemos acabado con ello! ¿Has terminado? ¡Madre mía, tío! ¡V3! ¡Madre mía, tío, tío, eres! ¡Gracias!